En Esperanza e Intibucá, más de 5.000 habitantes disfrutarán de ahora en adelante el Parque para una Vida Mejor, denominado La Convivencia, que inauguró este martes el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. El centro de recreación para la familia de estos dos municipios está ubicado entre las colonias Mi Esperanza, Rosa María y Buenos Aires. Lo que decía la presidenta es cierto, esto es de ustedes y ahora se los entregamos a ustedes. Y yo sueño con que estos parques perduren más allá de la generación nuestra. Porque cuando yo recuerdo que andaba en los parques allá en Gracia Lempira, era el típico parque de una plaza, al estilo del siglo pasado o antepasado, o más antes. Pero ahora estos parques tienen que ver con que la gente tenga la oportunidad de convivir, de reírse, de disfrutar, de que el niño juegue. Gracias a la iniciativa del mandatario, junto con el Gabinete de Paz y Convivencia, se inauguró el Parque Número 65 a nivel nacional, con una inversión de 2.3 millones de lempiras provenientes de fondos nacionales y municipales. Directamente, solo del sector, mil personas. Pero si hablamos de lo que significa este parque para La Esperanza y para Intibucá, estamos hablando que se beneficia a todo el municipio, porque no hay espacios de recreación como lo es este parque. 1.742 metros cuadrados de construcción, con un costo de 1.8 millones de lempiras, inversión del gobierno central y 800 mil lempiras con una contraparte municipal también muy importante. Don Cipriano Pineda es uno de los miles de beneficiados de esta obra, una persona de 104 años de edad, quien afirmó que nunca se había recibido un proyecto así en esta comunidad. Feliz de la vida con nuestro presidente. Feliz de toda la vida. Gracias a nuestro presidente. Mientras tanto, los pobladores agradecieron este esfuerzo del mandatario y consideraron como oportuno el proyecto que viene a generar sana convivencia y mucha diversión. Comisionado de la alcaldía de La Esperanza, también me siento orgulloso de que el señor presidente de la República los haya dado esta gran obra para los niños, para los adultos y para los viejitos, para que todos vengan a recrearse y tener un lugar pero bien específico, ya que en estos lugares que hacen muy pocos lugares de recreación se encuentran. Feliz porque por lo menos los niños se vienen a divertir su rato, igual para uno ya en las noches, puede venir después de trabajar o se dan su descanso y viene también a hacer un poco de ejercicio. ¿Qué es lo que más le ha gustado del parque? No, todo, todo porque hay diversión para los niños, todo está bien lindo. Le damos gracias a Dios y al presidente también, verdad, por esta obra, porque no todos los presidentes habían hecho esto, entonces lo miro bien. Este parque para una vida mejor cuenta con una cancha sintética, área de juegos para niños, zona de musculación y zumba, así como juegos de mesa, entre otros espacios de diversión para la familia. Para Televisión Nacional de Honduras les informó Jairo Rivera Mena.